¡Suscríbete! Dalmo se dio cuenta de que ya conocimos. ¡Qué bien te mueves por el escenario! Te los metes a todos en el bolsillo. No intuyes lo lejos que puedes llegar. Nadie nos va a escuchar en la radio. Tenemos que buscar algo nuevo. ¡Galileo! ¡Otra! ¡Otra más! ¿Cuántos galileos más vas a querer? Roger, en esta banda solamente... Hola, soy Ron Stolworth. ¿Con quién hablo? David Duke. ¿El gran mago del Ku Klux Klan? ¿Ese David Duke? ¡Dios! Que yo sepa, sí. ¿Qué desea? Bueno, ya que lo pregunta, odio a los negros. Odio a los judíos. A los mexicanos y a los irlandeses. A los italianos y a los... Mis padres han muerto. He leído hace poco el diario de mi madre. Había escrito sobre la abuela. Según esto, tu madre quería reconciliarse con tu abuela. Tío, ¿por qué nunca la conocí? ¡Vete, vamos, vete! ¿Le importaría enseñar? Y tú posees la llave... ...de sus secretos. Recuerda, Clara, nada es lo que parece. Bienvenida a nuestro mundo. El reino. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece marido un mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensar. Señor, necesitamos un Hunter Killer. No tenemos ninguno en esa zona. Hay uno y es el único. Joe Glass. Soy vuestro capitán. Os parecerá que os conozco mejor que mis predecesores y es así. He pasado mi vida bajo el agua. Me he perdido cinco elecciones, siete Super Bowl, la boda de mi hermana y el funeral de mi padre. Cierren las escotillas. Pues iniciamos la inmersión. Iniciamos la inmersión. Sí, señor. Me he tomado el día libre. Hagamos algo. Recordemos aquel día. Vayamos autobús en autobús como hicimos aquel día. Yo no soy uno, chiquillo, Javier. De verdad lo insista. Chao. 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 Amén.